La arena ciudad de México vibró con el paso de la leyenda. Es Pedro Fernández y su impactante presentación. Con Te doy la vida tour, el aventurero de América arrasó. De todo corazón les agradezco bastante, bastante. Gracias por acompañarnos esta noche tan importante, como estás ya. Gracias por estar acá. Esta noche es una noche sumamente especial. Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que me presenté aquí. El mariachi la acompañó en esta velada llena de emociones. Una verdadera verbena, el más puro estilo mexicano se vivió en el recinto. Pedro Fernández, el ídolo de multitudes, llevó al público asistente por un viaje ilvanado por sus más grandes éxitos. Sentimiento, interpretación, ritmo y mucha alegría fueron los ingredientes del Te doy la vida tour en la arena ciudad de México. ¿Cómo te llamas? ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Cuántos años tienes, ángel? Me da mucho gusto que estés acá. Te lo agradezco de todo corazón. Te voy a regalar algo. ¿Quieres? Espérame. Espero que lo conserves. Gracias, gracias Ángel Un placer que estés acá, gracias Amarte a la antigua Como baila, como baila, como se mueve su espectáculo Todo lo como, como canta, la emoción que le echa Ay, está fabuloso y por eso vengo a verlo desde ahí Le puedo decir que de Nike, Tennessee Vengo desde allá para poder verlo aquí por primera vez Que vaya a Puerto Rico a darnos un concierto porque hay muchas personas en Puerto Rico que lo quieren igual que yo Que lo sigo desde que soy pequeña y que vinimos desde allá hoy especialmente para verlo ahí Soy su fan número uno desde él empezó conmigo que en la mochila azul Desde ahí lo conocí y desde ahí estoy súper ilusionada, emocionada ¡Vamos! 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 Con 45 años de trayectoria, Pedro Fernández ha logrado romper la barrera generacional. Es una estrella que vive en los corazones del público, y esto quedó demostrado en la arena Ciudad de México, donde Pedro Fernández se coronó y brilló intensamente. Lo admiro muchísimo, desde que era pequeñito, somos de la misma generación, he seguido toda su trayectoria, me encanta bastante, y sinceramente si él me pidiera matrimonio me iría con él, dejaría a mi esposo, la verdad, la verdad, para ser sinceros. Su baile, su voz, y su carisma que tiene, que me gusta mucho, que lo amo, mi marido ya sabe, no es cierto. Aunque María Chisca cante, alegre de mi corazón, no quiero que nadie me atriste, que nadie sepa que Dios lo bendiga como siempre, que es un ídolo para toda la familia, y en especial de mi angelito. Primero que nada felicitarlo porque es una persona, bueno, un cantante que me fascina, yo lo he seguido toda su trayectoria y me encanta. Mandarle un abrazo porque en este mes es su cumpleaños, sí, que vengo desde muy lejos para verlo, y que, ay, quisiera darle un abrazo, un abrazote grandísimo porque soy su admiradora desde que él inició, desde el año que él inició, yo, ay, estoy enamorada de ese hombre. ¿Quién será la que me quiere a mi? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Ah, yo no sé, yo no sé, yo necesito de nada que me dé.